Y si vos estás recorriendo el Valle de Punilla y en especial nuestra querida ciudad de La Falda, te recomendamos que te llegues a tu local de Marea que está allí en Avenida Edén 307, porque ahí también podés conseguir millones de diseños y podés combinar tu bikini como más te guste y por qué no animarte a una enteriza que esta temporada se usan muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!